Hace una semana comenzamos un workshop que consistía en dibujar un planeta Tierra girando en el espacio con unas estrellas que parpadeaban. En la primera parte de este workshop llegamos hasta este punto, hicimos la Tierra girando. En este segundo video lo que vamos a hacer es terminar el proyecto poniendo el espacio al fondo y las estrellas parpadeando. Entonces comencemos sin perder más tiempo. Bien, lo primero que vamos a hacer es darle un fondo al body para crear este fondo de aquí. Vamos a darle background, voy a darle blue, vamos a ver, ok, ya. Lo que yo voy a hacer es usar este programita, ya es color picker que lo hemos visto en otro video. Y voy a seleccionar este color, ya. Este va a ser mi color base. Voy a seleccionar tres colores. Este un color un poquito más claro. Para eso voy a usar el control de HSL que es tono, saturación y luminancia. Voy a darle un poquito más de luz. No mucho, ahí nomás, listo. Y también voy a usar el color base y lo voy a oscurecer. Ya, ahora tengo tres colores que van a servir para mi degradado para el fondo. Entonces, vamos a poner esto como siempre visible. Lo vamos a reducir y lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Entonces, veamos, para el background le voy a dar webkit, radial, radian. Y como ustedes deben recordar, el background, radian, lo que se hace son varios colores separados por comas. Yo los pongo en una línea diferente cada valor para que sea más fácil de leer. Entonces, comenzamos por el más claro. Este de aquí, ya. Coma, en la siguiente línea, el intermedio. Y en la última línea, el más oscuro. Y veamos. Muy bien. Recuerden que el último valor no debe tener una coma. Porque si no, no funciona el degradado. El navegador se vuelve loco y no procesa. Bien, está interesante, pero yo lo quiero más oscuro. Entonces, vamos a coger este de aquí, lo vamos a oscurecer un poquito más. Ahí. Ya veamos. Mejor, mejor, mejor. El segundo tono, el tono intermedio, este de acá, lo voy a oscurecer también un poquito. Ya. Mejor, mucho mejor. Veamos. Sí, creo que mucho mejor. Pero el primer valor lo voy a aclarar un poco. Es 3, 7, es este de acá. Le voy a dar más luz. Lo voy a aclarar un poquito, el valor central. Central me refiero porque está acá, ¿no? En el centro del body. Ahí está. No son los mismos colores del proyecto inicial. Porque, bueno, uno no es un robot y no lo va a estar haciendo igual. La idea es volver a hacer el proyecto y ver otros caminos. Entonces, vamos a dejarlo con estos colores. Igual, tú puedes seleccionar tu paleta de color, ir probando colores hasta llegar al punto que tú desees. Pero bien, para mí esto basta. Voy a darle solamente al H1. Al H1 por acá. Le voy a dar un este... Color gris claro. Para que se vea. Y listo. Con eso estamos. Lo siguiente va a ser dibujar las estrellas. Para eso, en nuestro HTML lo que vamos a hacer es añadir un div estrella. Listo. Y en CSS lo vamos a manejar por acá. Vamos a poner aquí un comentario. Estrellas, estrellas. Bien, veamos. Vamos a dibujar la estrella. Y vamos a decir que va a tener un width de 2 píxeles. Un height, una altura de 2 píxeles. Un color de fondo blanco, FFF. Un position absolute. Un top 10%. Y un left 50%. Veamos. Veamos la estrellita. Por aquí está. En un puntito, esta es la estrella. Vamos a darle 20% en top. Ya, ahí está. Y... Vamos a decirle que va a tener un border radius del 50% para que sea circular. Unbox shadow de 0, 0, 3 px, 3 px, rgba, blanco. Blanco es 255, 255, 55. Y como es rgba, el cuarto valor es el alfa, la transparencia. Entonces le voy a dar 0.3. Es decir, 30% de transparencia. Si le doy 1, en el canal alfa es completamente opaco. 0, transparencia. Ya. Vemos un brillo muy, muy, muy sutil acá. Perfecto. Voy a comentar este box shadow. Y voy a darle un segundo box shadow. Que va a ser igual. Voy a copiarlo realmente. Esto de aquí lo voy a copiar. Va a ser igual solamente los valores que son 3 px aquí. Los voy a subir. Voy a ponerle 16. Ahora veamos. Y ahora tiene un brillo más fuerte. Este es el brillo. Entonces tengo dos valores de brillo. El inicial, que es el brillo más pequeño. Y el final, que es el brillo más fuerte. Entonces mi trabajo ahora consiste en hacer una animación que me cambie de un brillo. Del brillo tenue al brillo más fuerte. Y que sea una animación infinita. Que nunca se detenga. Para que se vea ese brillo cambiando siempre. Bien. Entonces mi estrella ya está dibujada. No tengo nada más que hacer con la estrella. Ahora lo que voy a hacer es crear varias estrellas. ¿Cómo? Pues sencillo. Copio y pego. Lo voy a... Voy a poner 10 estrellas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora como vemos se ve una mancha blanca aquí. ¿Por qué se ve una mancha blanca? Porque son 10 estrellas que se han puesto una sobre otra. Si bien cada una tiene un brillo transparente. Semi-transparente. Pues al ponerse una sobre otra se genera una mancha blanca. Pero hay 10 estrellas ahí. Lo que también voy a hacer para poder colocarlas es añadirle una clase a cada una. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A esta le voy a llamar primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Séptima. Octava. Novena. Y décima. También lo podríamos hacer con NTH Child. NTH Child 1. NTH Child 2. Etcétera. También es una opción. Pero en este caso voy a hacerlo así para que me puedan seguir el ritmo sin problemas. Ya. Tengo mis 10 estrellas. Cada una con su clase. Entonces lo que voy a hacer acá es quitarle el TOF y el LEF. Voy a dejar el Position Absolute. Es decir, esto se va a aplicar a todas las estrellas. Voy a dejarla con el brillo más pequeño. Esto se va a aplicar a todas las estrellas. Y lo que voy a hacer ahora es empezar a posicionarlas. Top. Vamos a poner la primera. Le voy a dar top. El top es desde arriba. Le voy a dar un top del 30% para que esté por aquí. Y un LEF del 50%. Entonces 30%. Y un LEF del 50%. Veamos. Está por acá. Muy bien. Voy a ponerlo un poco más arriba. 20%. Ya. Ahí se va a quedar. Ahora. Un detalle muy interesante. Es que las estrellas son aleatorias. Están en movimiento en el espacio. Entonces tú no te tienes que preocupar en este workshop. En este proyecto. De poner exactamente las estrellas en algún lugar definido. Simplemente velas colocando en un orden aleatorio. Eso es lo genial de esto. Es muy sencillo. Entonces vamos. Segunda. Segunda. La segunda. Vamos a ponerla por aquí. Calculemos. Debe ser un 40% del top. Un 30. 30% del top. Y un 30% en LEF. Veamos. 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 Top 30%. Veamos. Lef 30%. Muy bien. Vamos a la tercera. La tercera la quiero por aquí. Entonces será un top del 90% y un LEF del 90%. Veamos. Top 90. Lef 90. Veamos. Perfecto. La cuarta. La cuarta la voy a poner por acá. Debe ser un top del 80% y un LEF del 20%. No tiene que ser exacto. Yo estoy haciendo cálculos porque ya dije las estrellas son aleatorias. Entonces no te preocupes. Simplemente haz un cálculo al ojo y suelta. Suelta nomás. Listo. Quinta. ¿Dónde ponemos la quinta? Listo. Hay que tener en cuenta que tú podrías haber omitido poner estas clases y simplemente usar NTH Child. Por ejemplo, voy a poner una estrella más y no le voy a decir undécima. Simplemente le voy a decir estrella nada más. Y acá lo que voy a hacer es estrella, miren, estrella, NTH Child 11. La voy a poner justo aquí para que quede claro que es la 11. Entonces es un top 5 y un LEF 40. Vamos a ver. Top 5, LEF 40. Veamos. Ahí está. Por acá está. Vamos a darle menos LEF 30. Ahí está. O sea, también pude controlarlo de esta manera. Poniendo NTH Child 1, NTH Child 2, NTH Child 3, etc. No hay ningún problema. ¿Se pudo hacer también de esta manera? Sí. Sí se pudo hacer de esta manera. Y ya no necesitarías poner las clases. Simplemente he puesto las clases para que me puedan seguir sin problemas. Bien, entonces ya tengo esto. Lo que voy a hacer ahora es la animación. Para eso voy a separar las estrellas en pares e impares. Para las pares, ahí sí voy a usar NTH Child porque sería un caos ponerle clase par, 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 clase impar, impar, impar. Voy a usar el NTH Child estrella 2 puntos NTH Child 2N. Eso me selecciona las pares. Sí. Entonces voy a decir que las pares tengan una animación. Uy, perdón. Ya, ahí. Van a tener una animación. Para eso voy a decir WebKit Animation. Animation, tiene que decir WebKit para que funcione en Chrome. Moz, para que funcione en Firefox. WebKit, para que funcione en los dos, tienes que hacerlo dos veces. Lamentablemente sí, es así de tedioso. Tienes que hacerlo dos veces. Una con WebKit y otra con Moz. Bien, WebKit Animation le voy a decir estrella par. Este es el nombre de mi animación. Va a durar dos segundos y va a ser infinita. Es decir, nunca se va a detener. Bien, ¿y cómo va a ser mi animación? Voy a hacer los keyframes por acá. Keyframes para, que tiene que ser WebKit. Nuevamente, WebKit. Keyframes para estrella par. ¿Ya? Entonces vamos a poner. Ya no vamos a poner from y to, como hemos visto en otros proyectos. Vamos a usar porcentajes. 0%, 0%. Y 100%. Y se acuerdan que hicimos dos BoxShadow. Un BoxShadow para el brillo menor y otro BoxShadow para el brillo más fuerte. Eso es lo que vamos a usar acá en esta animación. En 0%, el brillo menor. Que lo estoy copiando de aquí. Lo voy a ya eliminar porque no lo necesito acá. Y el brillo más intenso lo voy a poner en 100%. Veamos. Y como vemos, ya está haciendo ese cambio entre el brillo más tenue al brillo más fuerte. Pero hay un problema. Demora dos segundos de pasar de un brillo, de un estado del brillo al otro. Entonces hay toda una transición lenta. No se ve ese efecto de parpadeo como se ve aquí. No se ve el parpadeo. Entonces para eso vamos a decir que no pase de 0 a 100 en dos segundos. Sino que de 0 en la posición 0 y también en la posición 80% esté con el brillo tenue. Entonces ahora no va a pasar del 0 al 100. Solamente del 80 al 100. Va a tener menos tiempo. O incluso vamos a darle 90 para que el parpadeo sea más veloz. Guardamos. Guardamos. Vamos a actualizar porque con la animación pre-pros veo que se vuelve loco. ¿Se dan cuenta? Ahora sí es un parpadeo mucho más rápido porque tiene menos tiempo. Entre el 90 y el 100 tiene que cambiar ese brillo. Porque del 0 al 90 se va a mantener con el brillo más tenue. Ese es el truco. ¿Vienen? ¡Pup! Parpadea. Y ahora hagamos lo mismo con las impares. Vamos a copiar todo esto para hacerlo con las impares. Entonces acá para que sea impar esto ya no es 2N. Es 2N más 1. Eso vuelve. Eso selecciona todas las impares. Y aquí no le vamos a llamar a la animación estrella par. Le vamos a llamar estrella impar. Igual acá le vamos a dar impar. Los valores de box shadow van a ser los mismos. Lo único que va a variar aquí es los momentos en que el brillo se muestra. En que parpadea. Entonces yo quiero que el brillo máximo aquí en las impares esté justo en la mitad del intervalo en el que brillan las pares. Para eso le voy a dar 45%. Porque más o menos en el 90% empieza el brillo en las pares. ¿Sí? Perfecto. Y yo quiero que hasta el 35% esté en 0. Esté en el brillo menor. Es decir 10% menos que el momento en el que brilla más. Igual que hemos hecho acá. Miren. En el 100% brilla más y 10% menos estaba en el brillo más pequeño. Entonces le doy 35. Tienen que separarse por comas. Y le voy a dar 50. Acá para que en 50 regrese al brillo más tenue nuevamente. Guardo. Voy a actualizar. Sí porque Prepo se vuelve loco con las animaciones en CSS. Y miren. Qué interesante. Qué interesante. Y esto es completamente responsive. No había nada más que hacer con responsives. Simplemente poner las posiciones en porcentajes. Porque como son porcentajes se va a recalcular. Según el tamaño de la ventana. Miren. Los porcentajes se recalculan al vuelo. Y listo. Ya tengo la Tierra girando con sus estrellas. No es igual que la anterior. Porque como dije no somos un robot. Siempre hay que buscar nuevas alternativas. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya sido útil. Suscríbanse. Si no están suscritos todavía. Compartan este video en las redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!